Ante la inminente instalación de la planta de UPM2 en Uruguay, desde el Instituto del Niño y del Adolescente, se puso en marcha una comisión de trabajo que tiene por objetivo planificar una estrategia de prevención de la explotación sexual contra niños y adolescentes en la zona en la que se instalará dicha planta. Así lo publicó esta tarde Montevideo Portal en una nota en la que informó que así como con la llegada de la ex Bodnia y Montes del Plata aumentó la oferta de emprendimientos vinculados al mercado del sexo. En Durazno y Tacuarembó, zona en la que estará ubicada la tercera planta, ya fueron iniciados varios pedidos de autorización para emprendimientos de este tipo ante las intendencias de esos departamentos. Y para ampliarnos sobre este tema, es que nos vamos al móvil, nos informa Nicolás González. Buenas tardes, te vemos, te escuchamos. Hola, ¿cómo te va Rosario? El saludo para todos. Exactamente, para complementar lo que ustedes estaban diciendo hace algunos minutos, precisamente decir que esta comisión va a estar integrada por direcciones departamentales de los departamentos a los cuales obviamente va a estar próximo la segunda planta de UPM. Estamos hablando del departamento de Durazno y también del departamento de Tacuarembó. Pero además, obviamente la van a integrar el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de niños, niñas y adolescentes. Y para hablar un poco sobre esta instancia, porque hay que recordar que a propósito de los puestos de trabajo se habla de que aproximadamente esta segunda planta de celulosa en el centro del país va a generar unos 9.000 empleos directos e indirectos. Obviamente estamos con el vicepresidente del INAO, Fernando Rodríguez, otro rochense, Miguel, para poder hablar a propósito de esta situación. Los diagnósticos que se han desarrollado hasta ahora por el INAO, por ONGs, marcan desde que llegaron este tipo de emprendimientos importantes a nivel internacional y generan tanto puesto de trabajo, fundamentalmente masculino. La explotación sexual también la trata de personas, fundamentalmente en el caso de niños, niñas y adolescentes ha ido en aumento. ¿Esto preocupa y mucho qué se va a hacer? Bueno, en este momento estamos plenamente ocupados en esta situación. De alguna manera los otros emprendimientos anteriores nos han generado como algunos aprendizajes, digamos, ¿no? La de Rionero, la de Colonia, bueno, desde esas intervenciones hemos venido como generando un aprendizaje. Sí hay un riesgo de aumento de la explotación sexual, eso es inminente, y por lo tanto nosotros, esta comisión interna, digamos, en función de los impactos de UPM, ya viene trabajando, ya está conformado por los integrantes que tú mencionabas, las direcciones departamentales, los servicios especializados de violencia en Durazno y Itacuarembó, con apoyo también de las direcciones nacionales, con APES y PIAB, como organismos colectivos que nuclea a varios organismos del Estado, pero con especialidad en los temas de violencia y en los temas de explotación sexual, comercial y no comercial. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Esta comisión viene también, no solamente desarrollando diagnósticos y planificación en el territorio concreto, Centenario, Paso de los Toros, y las influencias en los pueblos del entorno de la construcción de la planta, sino que viene alimentando también nuestra participación en lo que es el grupo de instituciones convocados por planeamiento y presupuesto, que venimos de hace unos cuantos meses aportando al diseño de un plan estratégico que va a tomar en cuenta el impacto o los impactos, los impactos son diversos, digamos, desde los más positivos a estos que tienen que ver con la gestión de algunos riesgos que es la instalación y la movilización de mucha mano de obra, fundamentalmente masculino, como tú decías, genera, digamos, y en el caso nuestro, con nuestra mirada de enfoque de infancia, la preocupación por los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Puntualmente qué se hace, Rodríguez? O sea, ¿cuál es, digamos, la función de esta comisión, bueno, para tratar, lógicamente, de concientizar a las poblaciones que están así en esa zona? Bueno, la sensibilización y la concientización es uno de los... es en la etapa que estamos, digamos, ¿no? Antes de que, o a punto de que empiece la movilización y la llegada de mucha gente, y la sensibilización. ¿Hacia dónde? Bueno, en principio, hacia la empresa, hacia la fundación UPM, hacia los sindicatos, el PICNT y los sindicatos que participan, transmitiendo fundamentalmente que es un delito el tener vínculos de relaciones sexuales de un adulto con un niño, una niña menor de 18 años. En Uruguay es un delito, se persigue como tal, y lo que tenemos que hacer es, por los niños fundamentalmente, es evitar que esto suceda. Que los trabajadores, de alguna manera, entre ellos también, haya una concientización entre pares, que haya, digamos, una responsabilidad también de los sindicatos, del PICNT. Nosotros estamos pensando que sería bueno que pudiéramos acordar con el PICNT y con los sindicatos que van a representar a los trabajadores que van a estar por allí, una especie de código de ética en donde incluyamos el tema de no vincularse del punto de vista sexual con niños y adolescentes, no solamente porque es un delito, sino porque es una alta y profunda vulneración a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué avances se tuvo hasta ahora con la Fundación UPM, con PICNT? Bueno, estamos en principio en un diálogo. Nosotros hemos encontrado sensibilidad en esto, porque las experiencias anteriores también nos dan como autoridad para hablar de estos temas y decir que esto puede pasar y que si no hacemos las cosas bien, esto efectivamente va a pasar. Y hay un compromiso con el tema. Claro, cuando uno, o la población en general, o las autoridades o los actores visualizan un emprendimiento de este tipo, es muy común que empecemos a hablar del impacto ambiental, que impacto en el tránsito, impactos en lo comercial, y el impacto, digamos, de las consecuencias negativas sociales sobre los más vulnerables no aparece en las primeras líneas, digamos. Hoy lo hemos logrado colocar, o sea, y hoy todos los actores ven que aquí hay un riesgo que hay que gestionar y que hay que hacer cosas. Nosotros lo hemos reforzado. En principio, en Paso de los Toros tenemos un centro de promoción de derechos, hemos generado un nuevo rol ahí, que ya lo tenemos en todos los departamentos, que es un técnico, un referente de vida libre de violencia, digamos, un profesional, una profesional en este caso, especializada en la detección de las violencias diversas, y el tratamiento y el trabajo, y la generación de redes para evitar los procesos de violencia. Estamos haciendo para Tacuarembó también un llamado para generar un convenio con una ONG que trabaje el tema de la sensibilización, el tratamiento de los posibles daños que genera la violencia, y una derivación, digamos, a los centros que atienden las situaciones de violencia. Esto va a estar en cuestión de 60, 90 días, va a estar instalado un equipo ahí. También hicimos un convenio con América Solidaria, que es una institución que trabaja a nivel internacional, América Latina, en donde nos va a proveer, y vamos a articular con ellos, cuatro técnicos profesionales, también especializados en la temática de infancia y adolescencia, y con ellos instalados en dos localidades de la zona, también vamos a articular esfuerzos para evitar posibles daños provocados por la masiva llegada de gente a la zona. Muy bien, gracias, Rodríguez, por estos minutos. Un gusto, a ustedes. Muy bien, compañeros, en base entonces, con la palabra del vicepresidente de Linau, de lo que se está haciendo con esta comisión para tratar de evitar este tipo de flagelos. Ustedes.